Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tu oso empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Quiero perder el futuro, a lanzar la mano pura Morena playa a mi lado, que va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja moreno, loira, venga a lanzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Para sacar la locura, morena Vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quiero ver mexer Kuduro Balanza, que é uma loucura Morena Vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja moreno, loira, venga a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Aionics 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 No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro